hola amigos les saluda su amigo el gato aventurero y aquí andamos caminando en este en él en el litrillo piru aquí andamos caminando hemos venido de andar bañándonos y de andar caminando en las pocitas que tiene este rillito en esta hora y ahorita ya vamos de camino vamos a llegar este allá donde están los amigos con los que andamos y la familia nos dejamos por un momento para venir a filmar este estos vídeos y ahorita aquí ya ya venimos de camino está hoy es un día sábado 8 de agosto está bien preciosa la tarde miren cómo está aquí tranquilo es tan bonito andar caminando en este lugar que trae una gran paz y una gran tranquilidad es muy precioso andar caminando en esta hora en este lugar tan bonito este es uno de los lugares que me encanta para venir a caminar miren qué precioso está en esta hora todavía tenemos bastante luz allá está las pocitas miren cómo está allá en la quebradita ya se miran unas pocas y hemos andado bañándonos en varias pocitas y vamos a caminar acá miren qué hermoso está bien rico para andar pescando en esta hora en esta tarde se miran las pocas miren qué lindo está está muy lindo el rillito hay mucha gente que no viene hasta acá arriba porque hay que caminar un poquito más de media hora pero a los que nos gusta caminar pero a los que nos gusta hacer ejercicio que nos gusta hacer hiking está bien precioso para venir a caminar a este lugar miren qué lindo está para andar en bicicleta para andar acá en bicicleta está también está bien bonito así de que amigos miren qué precioso está este lugar en esta hora está muy bonito muy lindo así de que amigos desde acá les mandamos un saludo a todos los amigos que nos ven a través de el canal de youtube el gato aventurero su amigo el gato cazador los saluda y los invita a que vengan a caminar a este hermoso rillito está quebrado de river este rillito precioso aquí nos encontramos en esta hora caminando miren qué lindo aquí vemos que son muchos muchos carros un poquito carros lo que pasan pero si vienen personas que trabajan en este lugar en este atrás a nuestra espalda tenemos la presa allá arriba la presa del pirámide pirámide lake lago pirámide y pues vienen muchas personas a trabajar ya que es una hidroeléctrica y además de ser una hidroeléctrica también este es un reservatorio de agua para la ciudad de los ángeles y todas las ciudades vecinas acá al sur de california traigo una piedra que me viene me viene estorbando el dedo donde tengo la ampolla y ya se siente más alivio así de que amigos miren así está la tarde aquí estamos llegando ya a una parte donde todavía pega el sol y así es como como está miren así es como se mira la montaña miren que preciosa está parece como si estuviera forrada en oro tiene un color amarillo dorado que tal vez por eso le pusieron el estado dorado de california aquí encontramos uno de los sites que tenemos aquí miren aquí tenemos este un site del lugar aquí donde andamos así se llama este lugar se llama Piru Creek la quebrada del eh Piru dice que tiene trucha silvestre hay regulaciones y únicamente se puede pescar con con como se llama con carnada eh plástica así está amigos mírenlo dice necesita permiso así es de que amigos miren así está este hermoso lugar en esta hora no sabemos que sea hay pero hay una callecita y prohíben la entrada pero nosotros no venimos ahí nosotros vamos de camino si es de que amigos miren que que preciosa la tarde así está esta tarde hermosa necesitamos llegar rápido donde están el campamento donde estamos pasando este día así es de que desde acá les les mandamos un saludo un saludo para todos los que nos vean en mi canal de youtube un saludo a mi tía Chinda mi tía Toña mi tío Luis que se cuide tío Leno tío Armando mi tío Nayo porque con él trabajamos y todos mis tíos tía Norma tío Rolando tío Misael mi tía Linda que está en El Salvador y a todos los primos sobrinos amigos especialmente le mando un saludo muy especial si un día mira este video a mi querido amigo Juan lo quiero como un hermano tengo un gran aprecio cuídese Juancito allá donde está allá donde está sirviendo cuídese mucho mando un saludo a su hijo Juancito y a Karen también y a toda la familia a su Osmin a su hermano Osmin a Isabel a su esposa Chave su hermana también se llama Isabel le dicen Chabelita así que les mando un saludo a todos los quiero mucho espero verlos muy pronto espero ir a visitar la familia así que desde acá también le mando un saludo a mis hermanos a Walter a Neto a la Jessica a la Araceli los quiero mucho no vayan a pensar que porque no los menciono no los quiera sencillamente que estos videos son más vistos acá en esta área y por esa razón casi saludo a las personas que viven acá en este país pero ustedes saben que los quiero mucho y todos los sobrinos todos los amigos todos los conocidos mandamos un saludo desde acá miren todo lo que hemos caminado le hemos dado la vuelta a eso un saludo